hola chicas qué tal cómo estáis espero que muy bien aquí estoy con mi nuevo peinado mis rizos de sinvencio gusta pues resulta que estoy en pleno digamos a ver cómo lo explico por la mañana me he limpiado el cutis me he puesto mi agua de avena luego me he puesto mi ampolla de vitamina ea próximamente veréis también la ampolla que me estoy poniendo y cuando lo ha absorbido ya la piel me he puesto una perla de de vitamina ea luego me he pasado mi opatra que lo acabo de guardar en lo voy a coger porque lo tengo todavía por aquí a ver me he pasado las tres luces que hace diferentes funciones para que la vitamina e entre más profundamente lo que me he puesto pues entre más adentro y fijaros la hidratación que tengo en la piel luego me he quitado unos vellitos de esos desagradables que nos salen algunas veces en sitios que no nos gustaría que nos salieran pero algunas veces salen bueno pues tengo que deciros que a mí algunas veces me salen algunos por aquí por cierto me he llevado una gran sorpresa es verdad que me gusta es verdad que no hace tanto porque me gusta al vez en cuando darme mi repasito y la verdad que no he tenido demasiado vellitos de esos que te salen que no te gustan que ustedes sabéis ya donde es bueno pues me quedan algunas veces me salen aquí del bigotillo el bigotillo ese que algunas veces nos oscurece lo que es la zona de el entorno de los labios que luego nos queda mono porque si os fijáis algunas veces yo alguna influencia que veo mmm digo esta no se ha quitado el bigotito a lo mejor porque es más joven y todavía no no o no se ha pagado ella a pensar que se le ve el bigotito no me estoy metiendo con nadie no digo nombres para que no se da nadie por aludido y se le nota la sombrita esa y sobre todo si tienen el pelo oscuro pues yo mmm desde hace muchos años pues siempre mmm me he quitado los vellos de de aquí de la zona algunas veces me lo he hecho con cera pero la mayoría de las veces ha sido con la pinza de depilar que por cierto tengo que buscar a ver donde tengo otras que tengo mejores que estas que las tengo metidas en mi estuche que no se si os lo enseñe os voy a enseñar el estuche ahí llega mi marido si escucháis algún sonido es que voy a poner aquí el a ver a ver a ver a ver si no se cae estoy grabando papi y os enseño el estuche este estuche mmm es monisimo tiene unos cajoncitos que nos da mucho avión porque guardamos todas esas cositas que que solemos tener pues como por ejemplo la pinza de depilar estas estas tijeritas que sirven para arreglarse lo que es las cejas que ahora os voy a comentar mmm todos estos utensilios que usamos para maquillarnos para peinarnos nuestras cejas para ya sabéis las 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 tijeritas pequeñitas todas las cosas que sabemos que aquí tengo otra pinza con otro aparato que también es de estética para guardar eh montones de cosas que son pequeñas por ejemplo en este cajón pues tengo metido metido mmm para las pestañas para las pestañas para las pestañas aquí tengo para las pestañas y y y y tenía tenía yo necesidad de tener un sitio donde yo metí estas cosas que eran pequeñitas el mueble es monísimo el mueble es monísimo y y ya sabéis pues tengo aquí guardado todas estas cositas que tenemos que ya enseñaré más tranquilamente a lo mejor en otro vídeo eh y aquí guardo yo tengo un vídeo que no me acuerdo si lo he puesto que os enseño otro mueblecito que que también os va a gustar pues estos estos mueblecitos son muy apañados porque ya guardamos todos nuestros cositas y ahora estaba yo con el tema de arreglarme un poquito ya sabéis que las cejas menos más que ha dicho cejas porque algunas veces queremos decir cejas y decimos pestañas y cuando algunas veces queremos decir pestañas decimos cejas total que estará con mi arreglo de mis cejas y tengo estas tijeritas que tiene el peine incorporado por ahí se ve menos el peine aquí se ve el peine y tiene las tijeras que hace el corte pero lo que quería explicar cómo usar estas tijeritas bueno ahora mismo como veis el peine os lo estoy enseñando en esta posición las tijeras sería para peinarnos las cejas cogería así y la peinaríamos hacia abajo me voy a hacia abajo y si si tenéis algunas bellos que sobresalgan más de la cuenta tengo que decirlo que me lo he estado haciendo pero sí que es verdad que por esta zona de aquí me he visto un perito que me lo tenía que cortar pero la verdad que hacerlo sin el espejo es un poco difícil que ustedes me vean ahí como me quito yo este pelito vamos a intentarlo vamos a intentarlo a ver si se puede ver el pelito muy difícil lo veo bueno pues me peino hacia abajo y si os fijáis ahí no sé si me estoy poniendo bien si os fijáis aquí casi al final estos vellos estos vellos están más largos que los otros pues les vamos a cortar un poquito la puntita tampoco podemos darle un corte muy grande porque luego nos podemos digamos hacer una carga entonces entonces me voy a cortar la puntita de que es el pelo veis como lo he hecho veis ahora no sé si estoy enfocando me bien creo que sí me ha salido a la primera me ha salido a la primera bueno pues eso es lo que hay que hacer peinar hacia abajo la pestaña pero luego le damos la vuelta a la tijera porque es quien tiene los aparatos no lo sabe usar le damos la vuelta a la tijera y el peine va a quedar en el lado contrario ahora queda el peine en la parte de abajo porque antes el peine estaba en la parte de arriba como veis estaba en la parte de arriba pero ahora al darle la vuelta el peine queda en la parte de abajo eso que quiere decir que nos tenemos que peinar de abajo para arriba de abajo para arriba nos peinamos las cejas y hacemos lo mismo que hemos hecho antes con el vello hacia abajo que si sale algún vello que está más largo de lo normal que notáis ustedes que ese vello se está saliendo de su sitio pues tengo que decir que me lo he estado haciendo ya antes y ahora mismo pues no tengo ningún vello que se salga de su sitio porque es que me lo he hecho ya antes pero yo lo que quería era explicaros a ustedes cómo hacerlo subiendo el vello para arriba y cuando lo tengáis peinado veis la longitud veis la longitud de vuestra ceja si hay algún vello que se está saltando digamos la simetría simetría que le habéis dado ustedes a vuestra ceja entonces si hay algún vello volvéis a hacer lo mismo le cortáis siempre cortamos menos de lo que vemos que creemos que nos vamos a tener que quitar porque más vale poco a poco que nos da un corte y quedarnos pues con una zona que al dejar un corte demasiado profundo pues nos puede dejar momentáneamente hasta que el vello otra vez empiece a crecer pues nos pueda dejar una calva y eso quería yo hoy enseñaros a usar esta tijerita que la venden para arreglar que no tenéis tijeras pues tenemos otro remedio nos podemos buscar este este cepillito que peinan las pestañas las pestañas ya estoy hablando ya me he equivocado pestañas no cejas los cepillitos que tenemos este no lo he usado todavía y lo tengo cerrado a ver por donde lo abro podemos coger los cepillitos estos y a cortarle para sacarlo más pronto porque si no voy a el vídeo se va quería usar la tijera esta pero esta tijera no me sirve para esto ve tú cada tijera tiene su eh ya la ya conseguió sacarlo mmm que no tenemos esas tijeras pues tenemos estos peinecitos que nos peinamos tanto para abajo eh y tenemos esas pequeñas estijeritas pequeñas eh tengo esta y tengo otra que ahora mismo no recuerdo donde la tengo guardada pero siempre son estas pequeñas estijeritas para cuando tengamos el vello que no lo hayamos peinado para abajo hagamos el mismo corte pero son dos aparatos por eso yo a esas estijeritas le he visto mucho potencial para hacernos lo que es la ceja eh porque con un aparato que es muy económico mmm si alguna le interesa que me escriba ahí abajo y me pregunte donde lo he comprado porque resulta que yo estas cosas me cuestan a mi el dinero y al final le hago propaganda así que si alguna estáis interesa pues escribidme y os diré por donde lo he comprado eh otro cosa que podemos tener este cepillito que también sabéis que nos sirve tanto para la para darnos rimes sirve también sirve para peinarnos las cejas ¿eh? quiere decir que muchas veces tenemos utensilios de belleza en casa que no le sabemos sacar partido y no sabemos para que sirve pues en este caso estos productos aquí tengo otro que me vendría con algo lo compre ahora mismo no recuerdo este que es con el más cortito que también sirve tanto para si no quieres usar un rímel vamos a ver si quieres hacerle si es para ti pues usa tu cepillito pero si es para hacerle a otra persona nunca debemos de usar cuando cogemos los rimes que era otra cosa que quería explicaros nunca debemos de meter el mismo como por ejemplo el rime esto ya estoy hablando ahora mismo de las pestañas si tu quieres darle rime a un amigo o algo pues nunca debes de usar el mismo cepillo que tu usas por higiene y entonces venden venden individualmente cepillitos para usarlo yo en este caso tengo este que ahora mismo no lo recuerdo como ha llegado a mi porque hay veces que que no recuerdo ya como han llegado algunas cosas seguramente seguramente que las he comprado porque a mi no me ha dado nadie jajaja bueno pues también os quiero ahora cambiamos al tema de la de las cejas si tenemos unas cejas muy reverdes pues podemos con unos líquidos que hay para como especies de de la de la pongo ese ejemplo como puedo poner estos productos que se echan para pelo que que ponen para pegar bien el vello pero que existe en estética este lo tengo yo hace ya tiempo mmm lo compré y lo usaba algunas veces para echármelo en las pestañas pero hace tanto tiempo que no lo uso que no me acuerdo ahora mismo mmm si me iba bien o me iba mal jajaja pero este mismo que es así como un poquito que pega pues una vez que nos hemos hecho las cejas pues nos podemos peinar y darnos con ese producto que se podría hacer de la que tenga las cejas reverdes o la que se quiera poner las cejas mmm en su sitio y que no se le mueva en todo el día pues hay productos eh en los que te los puede poner como si fuese ejemplo de laca que es un producto que todo el mundo conoce pero que no es una laca que son productos expresamente para fijar las cejas y que en el día no se nos mueva después de habernos las arreglado nos pasamos nuestro cepillito y nos la peinamos para donde nos guste porque hoy día se lleva mucho así para arriba eh pero hay cejas y cejas hay cejas que son reverdes que no se dejan poner como tú quieres jejeje en este caso mi ceja ahora mismo con este producto que no es específico para ello pues no se deja pegar para arriba como viviera pero si hay productos que si os queréis poner las cejas peinadas para arriba eh ahora mismo a mí aquí en esta zona lo que hace es que me la pone pieza si la quiero peinar hacia arriba pero si la peino como normalmente me la suelo poner que es hacia abajo pues si consigo que se aplaque el vello y que no si esta parte es más mordeable y se deja subir para arriba pues te sube la mirada un poquito y y nos ayuda pues siempre a que el párpado esté más libre de de vello este producto es de masfactor tengo que mirar yo en la marca para ver para ver exactamente para que lo compre yo porque es que no me acuerdo pero un producto más o menos para eso para las pestañas o para las cejas mmm pues ya veis como tengo hoy el cuti acabadito de de hidratar con todo lo que os he dicho eh es muy importante el cuidarnos la piel es muy bonito maquillarse pero si no nos ponemos una piel que esté arreglada y limpia y que fijarse el brillo que tiene natural eh pues lo despejada que se ve la piel eh se ve un cuti que está cuidado pues eso lo podéis hacer ustedes siguiendo nuestros vídeos del canal que son gratuitos que os podéis suscribir que os llegarán los vídeos que voy poniendo y que si os gusta la información les deis la manita y si os gusta a ustedes más me gustaría a mí que lo compartierais con vuestras amistades amigas y las vuestros familiares que seguramente desconocen alguna cosa de estas que os explico y os van a agradecer que os lleguen os acordéis de ellas y les mandéis los vídeos así que ya sabéis nos vemos en el próximo tutorial con más información y besos para todas y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego